No temo que sí, se trata de ti Voy a repetir el mismo error de ayer Y como es natural, suele suceder Y no es llego peor, que el que no quiere ver En mi aquí vencida, casi convencida Que intentarlo es inútil Y digo yo, ¿qué pasa conmigo? Vivir el castigo, es que a dónde va Ya sabes, sabes que voy yo Nunca me acuerdo de olvidarte Nunca aprendí cómo dejarte ir Mi mundo gira así, alrededor de ti Solo me acuerdo de una parte Y no me acuerdo de olvidarte Y no me acuerdo de olvidarte Salto del tren, caigo en tu red Y vuelvo a pisar La piedra que pisé Y mi corazón se vuelve a partir Que no es sorda o peor Que el que no quiere ver Estoy aquí vencida Y casi convencida Ya no hay nadie más Y de otra Aquí que yo muero por tu boca Y la boca mía Y lo intento todo, 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 todo y no Nunca me acuerdo de olvidarte Nunca aprendí cómo dejarte ir Mi mundo gira así, alrededor de ti Solo me acuerdo de una parte Y no me acuerdo de olvidarme Podría mentir, matar o morir Incluso algo mucho peor Forzar el destino Perder el camino Con tal de no perder tu amor Y todos me dicen Que no desperdicie Que el tiempo no está la razón Yo llegará el día Que habrá otro en mi vida Que me quieran más y mejor Nunca me acuerdo de olvidarte Nunca aprendí cómo dejarte ir Mi mundo gira así, alrededor de ti Solo me acuerdo de una parte Que no me acuerdo de olvidarte Mi mundo gira así, alrededor de ti Solo me acuerdo de una parte Que no me acuerdo de olvidarte